Gracias a las personas que están en sintonía con nosotros a través de nuestras frecuencias compartidas, a través de ZTV, siempre les saludo con mucho cariño y le agradecemos que nos prefieran, que nos envíen pues esos cortos de esta transmisión en vivo. La Z101 llega a todo el mundo y definitivamente que hoy República Dominicana, muchos que quizás han comentado que nuestros atletas no reciben el apoyo idóneo de las autoridades y yo creo hasta cierto punto que sí. Sin embargo, lo que ha quedado bastante claro es que nuestros atletas sí reciben el 100% del apoyo del pueblo, el dominicano se siente orgulloso de los nuestros en cualquier parte del mundo. Y hoy se paralizó el país a las 8.30 de la mañana. Yo veía como instituciones en lugares, empresas, pues las personas se agrupaban para poder y subían esos videos para poder disfrutar juntos de esta competencia donde pues nuestra dominicana estaba jugando un papel preponderante. Y se la jugaba a todas, se la jugaba a todas, porque necesitaba con todo su corazón ganar. Una atleta de República Dominicana que se ha dedicado a esta disciplina deportiva hace solo un año. Y yo recuerdo alguien, uno de los expertos en deportes comentaba que increíblemente nuestra querida atleta, lo que estaba haciendo antes de incursionar al atletismo era Balomano y estaba allí teniendo un desempeño importante. Y el ex ministro de deportes, Jaime David Fernández, es quien pues la guía hacia el atletismo. Qué emoción la que siente República Dominicana al saber que somos y que tenemos en nuestra atleta las primeras dos medallas en los Juegos Olímpicos. Pero qué emoción mayor siento al ver que ella pudiendo excusarse y quedarse pues rezagada por su condición, por la realidad de su vida. Recuerden ustedes que hasta esta mañana que le entregase Vladimir Guerrero pues un televisor a su madre para que pudiera ver la carrera, estos no tenían allí en casita un televisor. Y otras tantas vicisitudes y precariedades que ha tenido que pasar la familia de nuestra atleta, Marilady Paulino. Sin embargo, ella prefirió mantenerse fuerte, mantenerse firme, creyendo en Dios. Ustedes no saben lo hermoso para los que creemos en Dios, ¿verdad? Sin un tema de religión, simplemente a los que creemos en Dios. Que fue ver a Marilady siempre colocar sus manos en modo de oración, momentos antes de la carrera. Ver a Marilady siempre pues en sus zapatillas, en sus tenis. Allí tenía una frase muy bonita que quiero compartirla con todos ustedes y que a mí de manera personal me llegó muchísimo. Dios es mi esperanza. Amén. En sus zapatos, sus zapatillas para correr, en sus manos. Luego, inmediatamente, pide tener la Biblia en sus manos. Y lo que ha mostrado esta joven de 24 años, primero es una fortaleza y una fe bastante grande. Y yo creo que una fe y una fortaleza que ha traspasado su familia y ha tocado a todo un país. Ha tocado a todo un país porque luego de que la Z-101 anunciara que va a construir la casa que tanto anhela Marilady y Paulino para su madre, pues se han sumado muchos empresarios. Ya hay varias cadenas que están ofreciendo, no solo a ella, a los demás atletas, pero todo esto lo ha desencadenado ella. Todas las emociones hermosas, positivas, la ha desencadenado Marilady y Paulino desde esta mañana. Y qué bueno ver que esta empresa haga este gesto tan hermoso a esta familia. Yo vi un video que a mí me llenó el alma de orgullo, pero también me sacó lágrimas. El padrastro, el padre que ha acompañado durante estos años, aunque no es su padre biológico, estaba llorando al momento de ver alzarse con esta medalla, la segunda medalla de plata. Y sin embargo, yo sé en el fondo, luego de haber visto tantas entrevistas, tantas filmicas, haber leído lo que ha tenido que pasar esta, que ese señor estaba llorando de alivio, estaba llorando de emoción, de agradecimiento, porque definitivamente que a pesar de todo lo que ha tenido que atravesar todos nuestros atletas, pero sobre todo ella, se mantuvo firme, dando un ejemplo de que no podemos sentarnos a quejarnos, a lamentarnos por la vida que nos tocó. Tenemos que accionar, que seguir creyendo en nuestros sueños, que prepararnos. Y ella, inteligentemente, pues, identificó ese talento para las diferentes disciplinas deportivas. Además, ¿verdad?, de las cualidades físicas que tiene, que son innegables. Así que yo creo que definitivamente todo un país está disfrutando de las emociones que nos ha dejado en nuestro corazón, en nuestro pecho, ese orgullo de ser dominicanos. Y ya como cadenas internacionales, espacios internacionales, se están, pues, haciendo eco de este tipo de noticia, ¿verdad? De que no es un atleta que lleva años preparándose. No estamos hablando de un atleta que quizás tiene las condiciones de otros atletas de otros países. Estamos hablando de una joven de 24 años que ha tenido muchas situaciones difíciles, que ha tenido muchas veces que prepararse para otras disciplinas deportivas sin, pues, el equipo necesario. Sin embargo, ver a Mary Lady no bajar la cabeza, creer siempre en Dios, presentar como siempre esta carrera a su madre, dedicársela a su madre. Y más hermoso aún es ver cómo esta empresa, la Z101, pues, va a ser realidad el sueño de Mary Lady, para que el dinero que le va a otorgar el Ministerio de Deporte a nuestra querida atleta, pues, le sirva para todo el desarrollo, ¿verdad?, de ella como profesional, para mejorar la calidad de vida de ella, de su madre, de la persona que le ha criado, su padrastro, y que pueda tener un mejor futuro nuestra atleta. Definitivamente que hoy es un día de celebrar, de regocijarnos, de dar gracias a Dios por la vida de Mary Lady Paulino, porque es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, y que solo hay que enfocarse y olvidarnos, y no ser tan enfáticos con lo negativo y con lo que, desgraciadamente, muchas veces nos toca vivir. Gracias por ver el video.